Parece complicadísimo que vaya a estar arriba, arriba, Reza Dinova. Aquí la tenemos. Qué buena gimnasta la que ha crecido desde Londres para cada seis meses, siete meses, como a madrugada esta chica. Quizá porque ya sabe que la responsabilidad seguramente del equipo va a caer sobre ella. Tuvo una nota de 17,866. Es magnífica. Es una de las gimnastas que ha causado sensaciones de europeo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, no. Otro. No, me parece magnífica. La selección de música me parece magnífica. Las ucranianas han acertado. Precioso este homenaje a Michael Jackson. Hay que ser muy grande para homenajear a uno de los grandes. Muy valiente también. Sí, sí. Mira cómo ha metido el Moonwalker. Es ese movimiento que realizaba Michael Jackson. Bueno, que lo ves y te evoca. Pero aparte los giros, uno detrás de otro, preciosos, lentos, bien definidos. Los termina, te quedas casi sin aire viéndola girar. Los rodamientos limpios. La expresión de... Claro, la utilización de todo el cuerpo. Los brazos, los hombros, las cadenas, el cuello. Los movimientos de cara, no es una gimnasia estática y rígida como un palo, no. Muy, muy, muy expresiva. A mi juicio es interesante porque permite un poco expresar la identidad y cómo siente la gimnasta la música. No estás viendo uno, sino cuatro ejercicios, multiplicarlo por ocho. Son, bueno, una diversidad muy enriquecedora, mi juicio. Ahí va otro de los giros. Uno. Cada uno son 360 grados. Si no apoya el calor, no hay una modificación extra. Es el 010-020. Es por ello eso que estábamos comentando, que son ahora mismo los giros las dificultades corporales que más te ayudan a subir la nota de dificultad. Y gana Ritzchakitobat. Ese apartado lo lleva muy fuerte. Y ahora que está 9, es el 010-033. ¡Ven un strike!